Según la investigación preliminar y acusación del Ministerio Público, Marisol Sinforosa no integró ninguna de las clicas del Barrio 18 o de la Mara Salvatrucha, organizaciones criminales a las cuales se les atribuyen los hechos de extorsión en el país. Sin embargo, en 2015, empresarios y trabajadores del transporte público de Xuchitepeque presentaron una denuncia por extorsión. A la sospechosa le aparecieron dos depósitos monetarios de 3.300 quetzales, dinero que entregaron los transportistas a cambio de que no se atentara contra su vida. Al Ministerio Público se le otorgaron dos meses para ampliar y finalizar la investigación correspondiente. En febrero de 2021 se discutirá si la procesada debe o no enfrentar un juicio por haber recibido este dinero de la supuesta extorsión realizada hace cinco años.